¿Cuándo fue la cumbre de UNASUR en Bariloche, hubo muchas críticas desde la izquierda a los gobiernos de UNASUR que no habían tomado una resolución muy dura en contra del tema de las paces? Sin embargo yo vi otro aspecto en ese momento, primero era imposible tomar una resolución en contra de las paces porque hay que tomarla por consenso, por lo tanto eso lo ha descartado. Lo que a mí me pareció más importante desde lo político es que Uribe hubiera ido a Bariloche, y esto es el tema. Y esto es lo que marca la diferencia que tiene que ver con esto que decías Pedro del G192, donde no todos los gobiernos son progresistas. Está claro que en UNASUR no todos los gobiernos son progresistas, pero los que siguen hoy por hoy marcando el rumbo son los gobiernos progresistas.